Música Sí, buenos días, mi nombre es José Rafael Blanco, miembro de la Zodía Ecológica y estamos por aquí trae una denuncia que hay que quiere encontrar este zamán. Entonces antes de eso yo haría una pregunta que quién estaría primero. La denuncia viene a raíz de que hay una tubería principal que está averiada. Entonces quién estaría primero, si el árbol o la tubería. Entiendo que primero está el árbol porque un zamán supone que tiene que tener cientos de años o por ahí cerca. Bueno, entonces lo que sí yo entiendo es que nosotros debemos de buscar la forma de subsanar las dos cosas. Tratar de resolver problemas sin afectar el árbol. Porque como miembro de la Zodía Ecológica estamos para la buena administración de los recursos naturales. Y entendemos que debemos de apoyar esto. Como ciudadanos de Salcedo también entiendo que esto le aporta la belleza de nuestra ciudad. Y debemos de cuidarlo. Es mi pensar y creo que debemos todos poner a apoyar esta iniciativa. Tratar de que se resuelva sin tener que llevarnos el árbol. Muchas gracias. ¿El problema que existe cuál es? Hay una tubería que está averiada. Supuestamente esa es la información que tengo. Y quieren cortar el árbol por eso. ¿Quién quieren cortar el árbol? Supuestamente hay napa porque ellos son los que manejan el asunto del agua aquí. ¿Tienen un permiso de medio ambiente? Supuestamente también tienen un permiso de medio ambiente. Solamente nos llegó una denuncia y quisimos hacer la aclaración inmediatamente. No estamos de acuerdo en que se resuelva la avería. Pero sí que cuidemos el árbol. Porque él nos representa a nosotros como pueblo. ¿Qué llamado que usted le hace a las autoridades? Que lo tomen en consideración y que vamos a trabajar tomando... Cuidando los recursos naturales, lo que nos embellece, lo que nos cuida, lo que nos protege. Cuidándolo porque el agua es importante, claro que sí. Y más esa tubería que va para Tenares. Pero también hay que buscar la forma porque seguro que cuando diseñaron eso, ya la agotaba. ¿Sabes? Entonces hubo un mal manejo de diseño ahí. Entiendo qué puede hacer. Pero creo que debió pensarse algunas cantidades de años. Cuando ya la agotura más grande, qué podía ser. Entonces, hay que buscar ahora la solución sin afectar el árbol. ¿Su nombre? José Rafael Blanco. ¿Usted es? Miembro de la Ciudad Ecológica de aquí de Salcedo. Soy esa. Yo me expongo que se tumbe ese árbol porque ese árbol no le hace efecto a eso ahí. Entonces, para poner esa tubería, tiene que ponerlo en otro sitio. Un chimapayá. Eso le hace efecto a nosotros. A mí mismo me hace efecto, porque yo vendo coco aquí. Si yo no estuviera aquí, es un problema. Porque, como te digo, a mí me hace efecto porque no tengo en otro lado que poder vender los coco. Yo me pongo a eso. Que tumbe ese árbol.